Bueno amigos, pues me he tenido que quedar aquí a pernoctar en esta casita siberiana de por aquí porque como vine, como os dije ayer vestido de esta guisa como un pardillo, me cambió el tiempo ahora estaremos a unos 12 grados está lloviendo que no veas como podéis comprobar y bueno, pues son 60 kilómetros 12 grados vestido así y no sé qué hacer si coger un autobús y Airbus coger las ropas de la moto y volver en el autobús o intentarlo, 60 kilómetros así no sé si llegaré en buenas condiciones, la verdad porque como me cojo una pulmonía aquí entonces bueno, la situación es un poquillo delicada pero de momento yo estoy bien ya veremos qué hago, porque esto no tiene visos de cambiar en varios días a ver qué hago a ver qué hago ahora lo sabe que lo sé es suplemento que lo sé que lo sé es pues la mujer adora es un poco más que lo sé es que lo sé es